en Noticias Caracol el periodista es usted, vean por ejemplo ese reporte que nos hacen llegar desde San Bernardo del Viento Córdoba, Francisco Javier Barón Mercado, denuncia que las autoridades no han atendido una grave erosión que presenta el río Sinú y que pone en alto riesgo a la población. Desde San Bernardo del Viento Córdoba, especialmente desde la orilla del río Sinú, queremos presentar las problemáticas que viven los barrios Mundo Nuevo, La Cruz, Villa Ceniza, San Francisco y el sector de la playita. Esta es la erosión del río Sinú, las parcelas que están cerca del río Sinú ya están llenas de agua. Hacemos un llamado al señor alcalde Mauson Olivero sobre la problemática que se está presentando en el municipio de San Bernardo del Viento y es el desastre que está habiendo aquí a orillas del río Sinú que se está comiendo el pueblo. Usted se comprometió en reunión de juntas directivas de las acciones comunales con nosotros para gestionar este jarillón. Estamos en riesgo y le estamos pidiendo pronta solución. Aproximadamente el 27 de mayo se comenzó a construir un jarillón, solo avanzó dos metros y no le dieron más solución. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. ¡Que tenemos solución! La siguiente denuncia.